Opinión en VioVio Berlín es una de las ciudades más maravillosas del mundo y cuenta con una historia relativamente larga, intensa, apasionante y llena de logros y contradicciones. Fue la capital del imperio, el famoso Reich, y hoy lo es de Alemania. Ahí en Berlín se terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues era el lugar donde Adolf Hitler tenía instalado su búnker. La ciudad además fue un símbolo de la división de Alemania y de la Guerra Fría, cuya manifestación más visible fue el Muro de Berlín, que literalmente partió la ciudad y a las dos Alemanias desde 1961. Finalmente, la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 puso fin a una época que contribuyó a dar de nuevo una dimensión universal a la ciudad, donde se encuentran restos de las guerras mundiales y de la época del Muro, el Museo del Holocausto y otros tantos lugares que son símbolos de la cultura, de la historia y del desarrollo de la humanidad. En un aniversario más de la caída del Muro de Berlín, volvemos a esta gran ciudad. El Imperio Alemán se había proclamado el 18 de enero de 1871, tras la victoria en la Guerra Franco-Prusiana. Las figuras fundamentales del régimen llegarían a ser en diferentes momentos el emperador Guillermo II, el Kaiser, y el canciller Bismarck, quienes tuvieron algunos enfrentamientos. En el plano político, aquella época vio nacer el modelo de un estado de bienestar, con leyes sociales, así como nuevas corrientes políticas, entre las que destacó la socialdemocracia, que se consolidaría en el cambio de siglo. Paralelamente, Alemania fue un país que disfrutó las ventajas del crecimiento económico y el mejoramiento en la calidad de vida de la población, si bien todavía existían muchos bolsones de pobreza. En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, Berlín era una ciudad populosa, con gran ambiente cultural y notorios contrastes sociales, en medio de una evolución política, impronta militar y autocomprensión de su propia grandeza. En la Torre del Orgullo, el excelente libro de Bárbara Tuchman, hay unas palabras dedicadas a la ciudad. Se trata del capítulo Un heroísmo brutal flota en el aire, donde aparece Berlín, que significa Prusia, el enemigo natural de Múnich, y de Baviera, a juicio de la autora. Luego, en forma crítica, el historiador resume. Arquitectónicamente, Berlín, tercera ciudad de Europa por su población, era nueva y poco atractiva. Sus principales edificios, públicos, calles y plazas, construidos o reconstruidos desde 1870 para albergar apropiadamente la nueva grandeza nacional, resultaban pesados, presuntuosos y estaban decorados con un exceso de purpurina. El imponente Reichstag tenía máximas dimensiones para albergar su mínimo poderío. Como sabemos, Berlín tenía una tradición militar. La guerra franco-prusiana había consolidado el prestigio militar alemán, que tuvo un momento decisivo en la batalla de Sedán, que liquidó al régimen francés. Después de Sedán, no hubo más que desfiles, afirma Walter Benjamin en su libro Infancia en Berlín hacia 1900, publicado en Madrid por Alfaguara en 1982. Efectivamente, un aire marcial pareció inundar las diferentes esferas de la vida alemana, con una convicción y orgullo que se respiraba muchas veces en el aire. Antes de la Primera Guerra Mundial, precisamente en Berlín se encontraba la Kriegs Academy, la Academia de Guerra, que tuvo a Klausewitz entre sus directores, un símbolo de poder y espacio de influencia hacia otros países que procuraron tener la formación prusiana en sus propias instituciones militares. Diferentes países, entre ellos Chile, contrataron misiones militares prusianas para fortalecer y modernizar sus propios ejércitos. Berlín era una ciudad de 875.000 personas aproximadamente, al terminar la mencionada guerra, cifra que había subido a 2 millones hacia el cambio de siglo y se elevaría a 4 millones al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Esto implicaba que la mayoría de los berlineses no habían nacido en la capital, sino que había llegado a ella desde el campo o pequeños poblados. En Berlín, Alexander Platz, el novelista Alfred Doblin, describía la ciudad en estado de constante movimiento, plural, donde convivían y muchas veces no lo hacían las personas más diversas, inquilinos, propietarios, judíos, antisemitas, pobres, proletarios, activistas, estafadores e intelectuales, niñas, prostitutas, maestros, padres, sindicalistas. La capital tenía cientos de periódicos y organizaciones, con flujos de movimiento e información que se repetían hasta la sociedad. Berlín no solo era una gran urbe con edificios majestuosos, sino también una ciudad de contraste. Como resume Fritsche en este gran libro, Berlín 1900, la vida en la ciudad soportaba la opresión de las viviendas sordias, atestadas de gente, pero destacaba a la vez por una belleza rústica y por los ricos placeres del odio y el recuerdo de la diversión. El libro, cuyo título se completa con prensa, lectores y vida moderno, fue publicado en Buenos Aires por siglo XXI Editores en 2008. Y ahí el autor destaca la vitalidad de una ciudad que crece y se transforma en su lucha por llegar a ser. Entre 1890 y el perludio de la Primera Guerra Mundial, los viajes en tranvía se multiplicaron, como reflejan distintas estadísticas del medio de transporte en Berlín. De esta manera, si en 1890 cada berlinés realizó unos 306 viajes en promedio, el número subió a 419 en 1913. En torno a esta última fecha, la cifra de viajeros diarios en tranvía llegó a 750.000 pasajeros, aunque algunos días superaba el 1.200.000. Y en lo que conocemos como horas punta, los tranvías pasaban cada 20 segundos por las entradas principales de la ciudad. Berlín es el mejor ejemplo de ciudad industrial, asegura Fritsche. Y luego agrega, a diferencia de París, Londres o Viena, la capital alemana había sido el lugar de residencia de la realeza y una ciudad bastante intrascendente hasta el comienzo de la Revolución Industrial en la década de 1830 en adelante. Y también hasta la unificación de Alemania en 1871, que dio lugar a la concentración de bancos y otros servicios comerciales en la nueva capital. En otro plano, la Universidad Humboldt de Berlín era una casa de estudios que todavía no llegaba al siglo de vida, pero se había constituido en un lugar preferente, de cultivo de la inteligencia y de la investigación. En su primera época hubo figuras notables que trabajaron en ella, como Fichte, Savigny, Schelling, Robert Koch y Schopenhauer. También estudiaron en la universidad algunos hombres que tendrían gran relevancia, como el mencionado Walter Benjamin, el novelista Alfred Doblin y el físico Max Planck. Por cierto, la universidad no era el único espacio de difusión de la cultura. Lo que realmente masificó la lectura fueron los periódicos populares, que leían con fruición los habitantes de Berlín, como se podía apreciar en las calles, en los tranvías y en los cafés. Ello reflejaba una verdadera adicción u obsesión por la lectura que acompañaba a los distintos actores sociales. No obstante, el crecimiento de quienes leían los periódicos no se reflejaba de la misma manera en los libros que observaban un descenso en la práctica lectora. La prensa no era, como podríamos suponer, un simple medio de información sobre lo que estaba sucediendo en Alemania o en el mundo, sino también tenía una función pedagógica que explicaba las novedades de la ciudad, qué se podía hacer exactamente y los lugares que podían visitar los habitantes de la ciudad y los turistas. Berlín nunca perdió su capacidad de enamorar y sorprender y siguió siendo un topo modernista durante la República de Weimar, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, como resume Peter Fritsche. A continuación, el autor de Berlín 1900 agrega Su dinamismo, sin embargo, nunca fue tan potente y atractivo como durante los primeros años del crecimiento de Berlín, es decir, durante el periodo anterior a 1914, cuando la experiencia de la ciudad industrial y la práctica de la lectura eran novedosas y cuando los peligrosos proyectos de unidad política, homogeneidad étnica y la autoridad epistemológica no se habían materializado. A su vez, los años de la República de Weimar mostraron que la cultura metropolitana era tan frágil y endeble como la propia ciudad, que los lectores urbanos eran tan perecederos como las páginas del periódico que los habían constituido como tales. Tiempo después vendrían Hitler, la guerra y la muerte, y tras la Segunda Guerra Mundial llegaría la división, el muro y la vergüenza, que felizmente para Berlín y la civilización culminaría con una Alemania reunificada y el regreso de una completa y abierta ciudad maravillosa. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico en Vío Vío TV. Opinión en Vío Vío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!